Para que eso pueda ser accesible para la gente que eventualmente no tenga oportunidad de conectarse. Y más que nada, el día de hoy lo que sí quería hacer era una introducción un poquito a nuestra asignatura, marcar algunas pautas para el desarrollo de las actividades durante el año académico, vincular un poquitito también las actividades que vamos a tener con lo que es la PPS, la práctica profesional supervisada, que vamos a tener un espacio en donde sí continúa los días miércoles antes de nuestra clase, el espacio de reflexión teórico práctica con otros docentes. Entonces, eso vamos a integrar a lo que es el desarrollo de la PPS de forma aquí a distancia, que estaría complementando las actividades en terreno. Y tal vez una pequeña introducción del tema que vamos a desarrollar, que es de la unidad 1, pero más que nada les quiero explicar un poco la dinámica que vamos a ir teniendo. Más que nada, por una cuestión de indicación de las autoridades del coordinador, sobre todo que recomienda que hagamos las clases sincrónicas, por lo menos, o sea, no todos los miércoles, sino que tengamos un poco más espaciado y el resto de los días que tengamos actividades didácticas, actividades que ustedes puedan ir realizando por su cuenta en el tiempo que lo puedan hacer y a mí me gustaría vincular esas actividades ya con lo que es la presentación del trabajo. Entonces, como siempre suele darse el hecho de que el trabajo final se mezcla generalmente o con el segundo parcial o con inclusive la prueba final, un poco la propuesta que les traigo es ver la posibilidad de hacer varias entregas por unidad en vez de hacer un trabajo práctico largo al final de la materia. Entonces, de esa forma, inclusive la gente que eventualmente se encuentre retrasada en la entrega de esos trabajos que lo puedan ir haciendo en el tiempo que puedan hacer, eso va a estar abierto. Seguramente vamos a tener algún indicador de puntualidad, pero igual uno puede entregar fuera de tiempo. Vamos a tratar de ser lo más inclusivos posibles dentro de eso, pero sí salvando los datos que hacen un poco el proceso. Para mí es muy importante el proceso. Y, hola Lissette, ¿qué tal? Estuvimos empezando para optimizar un poquitito nuestro tiempo. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. ¿A qué me refiero con el proceso? A esto de participar en este espacio, en los encuentros sincrónicos, y si no estuvieron en los encuentros sincrónicos, que ustedes puedan tener el acceso a todos los materiales, a la clase grabada, a los materiales de apoyo. Y, entonces, la propuesta para que esto sea bastante dinámica sería un miércoles encontrarnos y el próximo miércoles tener esas entregas, ese trabajo. Entonces, ¿qué hace? El profesor va a estar conectado, entre comillas, a la plataforma. Ustedes van a poder hacer consultas en el horario de clase, obviamente, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la actividad propiamente dicha, que vamos a tratar de que sean actividades inicialmente más individuales, ¿verdad? Que pueden ser, de repente, algunos resúmenes o puede ser una participación en el foro, que siempre sean participaciones basadas en documentos, ¿verdad? O sea, más allá de lo que yo pueda hacer, bueno, me parece, estoy de acuerdo o no, pero explicar, porque siempre eso yo voy a buscar de que lo llevemos en práctica, ¿verdad? Que fundamentemos cuál va a ser nuestra posición. O sea, estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo, nomás no es, para mí, no satisface, ¿verdad? Esa evaluación, sino que un poco la evaluación apunta a que se haga ese proceso reflexivo y que se pueda vincular de repente, o con la práctica, o con alguna teoría, o con algunos de los temas, obviamente, que estamos desarrollando. Entonces, vamos a tratar de que sea teórico práctico en este sentido. Como les decía, también vinculando sobre todo con el espacio que estábamos teniendo hasta el año pasado, los miércoles. Vamos a ver si eso va a continuar. Realmente, el año pasado fue bastante cómodo porque el espacio teórico práctico que estábamos teniendo con las materias, de comunitarias también, de cuarto y quinto, psicología social 1 y 2, abordaje comunitario 1 y 2 y investigación 1 y 2. Es un espacio en donde todos los profes nos pusimos de acuerdo de tratar de encontrar un horario donde podemos estar presentes y generar un sitio seguro de intercambio de información. En ese intercambio de información, lo que hacemos es traer la experiencia que estamos teniendo en campo y vincularlo con la teoría, pero sobre todo que sea un espacio seguro. ¿En qué sentido? En el sentido que podamos plantear ahí nuestras dudas o nuestra disconformidad o cuestiones así de repente en las que nos sentimos inseguros, pero que sabemos que eso no va a salir de ahí. O sea, es un espacio en donde podemos plantear eso, vamos a decir, al margen un poquitito. No es al margen, sino que es de forma paralela, ¿verdad? Al trabajo que se está haciendo en la PPS. Y de ese espacio entonces participaríamos los alumnos de cuarto, de quinto y egresados que se encuentran con cantidad de horas pendientes aún por presentar. Entonces, por ende, este espacio de PPS, les estaba comentando que el año pasado era de 6 a 7. Entonces nosotros lo que hacíamos, como teníamos este mismo horario, lo que hacíamos es de 6 a 7 el espacio teórico práctico y de 7 en adelante teníamos nuestra clase. Con la diferencia de que sí teníamos clase todos los miércoles, ¿sí? Y siempre hubo ese problema de que el tema de la conectividad, sabemos también que la mayoría de ustedes trabaja, algunos no llegan para ese horario. Entonces tenemos muchísimas realidades y por eso creo que es importante poder adaptarnos lo más posible a todas ellas. Y un poco esa era la propuesta, ¿verdad? Más allá de entrar todavía a mirar la guía que seguramente estuvieron ya mirando, porque eso presentamos ya en la semana, ¿verdad? En el transcurso de la semana pasada. Vendría a ser un poco la propuesta. Trabajar teóricamente un miércoles y el miércoles siguiente entonces se plantea la actividad. Y ese miércoles vamos a tratar de juntar con el tema de la pasantía, de la PPS. Entonces, también el tiempo invertido dentro de lo que van a ser los días miércoles va a ser un tiempo que va a estar validado dentro de lo que es la PPS. O sea, si tenemos una hora o dos horas un miércoles, entonces eso va a ir sumando al final del año como una práctica. Porque es una práctica, digamos, una práctica reflexiva, ¿sí? De el trabajo que se está haciendo en la comunidad y es vincular con algún eje teórico. Entonces ahí es donde entramos los profesores a vincular con algo, ¿verdad? De repente, por decirle. Tuvimos una situación el año pasado en una de las comunidades que estuvimos trabajando porque estamos en tres escenarios y en una de esas comunidades hubo un problema entre líderes. Y como se trabaja con todos, eso afectó obviamente el problema, perdón, el problema entre las personas afectó el trabajo que estábamos haciendo en la comunidad. Lo retrasó porque ellos estaban tratando de resolver sus problemas y no les ha interesado tanto la propuesta nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Trajimos ese problema y lo analizamos desde el tema del poder y de cómo se distribuye el poder y qué pasa cuando hay conflictos de poder dentro de las figuras de toma de decisión de una comunidad. Entonces, una profe, creo que fue la profe Meche, si no me equivoco, planteó ese análisis teórico. Sobre esa situación específica. Entonces, lo que queremos los miércoles no es solamente encontrarnos para desarrollar cualquier tema, sino que sea un tema que realmente esté muy vinculado a lo que es la PPS. Es un poco la propuesta. Entonces, tal vez los días que no tengamos el encuentro sincrónico, el encuentro de PPS puede llegar a durar un poco más. Y los días que sí tenemos encuentro sincrónico, entonces se desarrolla todo el encuentro de PPS y después tenemos que hacer nosotros aquí a partir de las 19 en adelante. La lógica de los encuentros de PPS también va a ser similar a esta en el sentido de grabar todos los encuentros, de modo que por ahí si uno de ustedes no puede asistir, entonces puede haber la grabación y no se pierde del proceso que estamos teniendo en cada una de las comunidades. Entonces, lo que nosotros ahora vamos a hacer con el tema PPS es presentar un poco el resultado de la cantidad de horas sumadas y ir viendo comunidad por comunidad cuál va a ser la que vamos a continuar apoyando y eventualmente si hay otras propuestas, o de hecho hay propuestas de incluir más actividades, ve que otro tipo de actividades podemos estar desarrollando dentro de lo que va a ser PPS durante este año. En general. Bueno, eso lo vamos a estar viendo seguramente también en ese espacio de PPS. Pero a lo que voy nomás es que vamos a tratar de utilizar la tecnología para que esto, por un lado, generar evidencia de que esto quede grabado y que quede la participación de todos ustedes y de los profes y de los temas que desarrollábamos completos, y que eso se pueda también poner a disposición de aquellas personas que no puedan o que quieran recordar o que de repente alguien puede estar haciendo un informe cualitativo, entonces puede ir viendo los videos e ir extractando ahora los temas que se estuvieron tratando en cada una de esas situaciones. Bueno, eso a grandes rasgos. Ya que te uniste ahora, Licell, yo me quiero presentar. Soy José Palacios, José Miguel Palacios. Soy psicólogo comunitario, egresado de nuestra casa de estudio y trabajo como docente en la Facultad de Filosofía. Hoy, además de comunitaria, estoy en el nivel básico, en el primer curso con la asignatura de psicología, como cargo de cátedra, de psicología informática. Y aparte de eso, estoy como docente de los módulos de tecnología en el aprendizaje porque soy experto en entornos virtuales de aprendizaje, de la especialización en didáctica universitaria de la Facultad de Arquitectura. El módulo 1, que es de tecnología, y el módulo 8, que es de proyectos educativos. Y en el Ministerio de Salud trabajo como ratón de laboratorio, no, de biblioteca. Estoy como editor adjunto de la revista de salud pública del Paraguay y mi trabajo es indexar a las bases científicas los artículos publicados por los colegas paraguayos. En colegas me refiero a los que trabajan en salud. Es amplio, ¿verdad? Hay médicos, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeros, dentistas, etc. Entonces, todo un poco del ámbito de lo que es la salud pública en general. Entonces, tenemos artículos epidemiológicos, de salud pública, de políticas públicas, APS. Eso es lo que hago en el Ministerio de Salud. Y aparte de eso, soy tutor metodológico de tesis. Eso es así para simplemente conocer un poquitito en qué área me desempeño para que ustedes puedan también saber en dónde puedo yo tal vez ayudarlos un poco más y poder conversar seguramente de esas situaciones en particular. Y bueno, me gustaría conocerlo un poco a ustedes, si les parece. Yo ya me presenté el burro por delante y me gustaría saber un poquitito de ustedes y conocer un poco las expectativas que tienen del desarrollo de esta asignatura en particular. democráticamente no, más de poco estamos. Bueno, tomo yo la palabra entonces. Soy Renata Tireta. Soy la delegada del curso, por cierto. Somos cuatro, nomás nos ayudamos entre todas, pero yo estoy como delegada. y tengo 22 años, vivo en Asunción. Estoy demasiado contenta con haber elegido comunitaria. La verdad que fue una decisión que me costó tomar, pero me apasiona un montón la carrera y también esa concepción de la salud mental en sí de manera colectiva frente a lo individual. Actualmente no trabajo, pero estoy buscando algún espacio en el cual hacer una pasantía para adquirir más experiencia de pronto en una ONG o en una fundación. Y respecto al curso, estuve viendo la guía. Se ve todo bastante completo, muy interesante. Y espero que podamos detenernos también en autores latinoamericanos en especial. Si bien toda lectura es bienvenida, me gusta mucho esta cuestión de colonial y por tanto me encantaría familiarizarme más con autores y autoras de países vecinos de Latinoamérica en general y por qué no de Paraguay también. Y eso es todo. Profesor, su micrófono está apagado. Gracias Renata, muy amable. Lissel, te escuchamos. Bueno, yo soy Lissel Sofía Sánchez. Esta ya es mi segunda especialidad, porque la primera fue clínica y estoy en proceso de tesis en estos momentos y sentí que me faltaba algo. Y ya dije, comunitaria. De hecho, desde un principio quise hacer la especialidad comunitaria, pero por causa de la vida hice primero clínica. Tengo 24 años actualmente. Estoy, volví a mi ciudad, o sea, estoy en Paraguay, pero sí vivía por Asunción. Y estoy trabajando, pero tenemos un negocio familiar, así que estoy acá nomás, por el momento. Te hice una broma y tenía mi micrófono apagado. Estudiaste primero, aunque querías el otro, porque de qué ibas a vivir. Digo, siempre podés ser el fantasma, ¿verdad? Comunitaria, ¿qué es lo que vive el psicólogo comunitario? Perdón, bien, excelente. Gracias, Lissena. Me parece un punto demasiado interesante esto que trajo Renata. Y apunta que seguramente desde los inicios de las etapas básicas ya pudieron tener contacto con varios conceptos. y quería marcar un poco cuáles son los aspectos fundamentales del concepto de salud mental que nos caracteriza. ¿Qué creen ustedes, verdad? Porque si bien sabemos que justamente el tema que vamos a empezar hoy se trata del paradigma, justamente el paradigma en el cual estamos parados actualmente es lo líquido, ¿verdad? Lo cambiante, lo dinámico, lo que hoy es y mañana es diferente y todo el tiempo se va actualizando y va generando una suerte de cambios tales que necesita obviamente conceptos que sean igual de dinámicos para poder entender esos procesos, ¿verdad? Entonces yo les preguntaría a ustedes ¿cómo consideran o cuál consideran son las características de una persona? Vamos primero por persona, de una persona mentalmente sana y después vamos de una comunidad mentalmente sana. Pero vamos primero por persona. ¿Cómo creen ustedes que se caracteriza una persona que tenga esta mentada salud mental? Bueno, cada uno de nosotros creo que tenemos conceptos distintos entonces es bueno armonizar un poco. Y para eso es importante que conozcamos qué pensamos. ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que una persona mentalmente sana es una persona que tiene cierta capacidad para la toma de decisiones que es asertiva en su relacionamiento con los demás que sabe ubicarse en su contexto social en los diferentes escenarios que se presentan por ejemplo cuando debe haber más formalidad o cuando está en un evento así más informal que es una persona que sabe organizar su día y hacerse cargo de sus responsabilidades y también cuidar de su salud física hacia grandes rasgos. ¿Y Sil? Yo creo que una persona mentalmente sana es aquella que se siente bien consigo misma está sospecha con las cosas que hace son personas capaces también de satisfacer demandas de la vida una persona resiliente también porque es capaz de afrontar todo aquello que viene sucediendo eso es así en general Excelente Yo quiero rescatar acá algunos conceptos que creo que tiene que ver mucho con lo comunitario lo vincular el cómo a través de lo vincular se ejerce o se logra ese bienestar porque sabemos que el bienestar por un lado es muy subjetivo algo que a mí me hace estar bien y la otra persona capaz no le impacta pero hay ciertas condiciones que sí digamos facilitan esa situación de sentirse bien con uno mismo y entonces a través de la vinculación yo creo que podemos identificar estos factores y ahí hablar un poco de esto de la asertividad una palabra muy usada en concepto y muy poco utilizada en el en el día a día ¿verdad? creo que nos cuesta bastante en general hablo expresar de repente una postura distinta una postura diferente sin entrar en conflicto precisamente yo creo que un poco la pregunta acá podría ser ¿cómo hacemos para trabajar con alguien que piensa distinto a mí? podemos poner varios ejemplos gente que tiene un pensamiento político distinto tal vez una religión distinta o un partido como un club de fútbol distinto al mío ¿cómo afecta esas diferencias? ¿en qué niveles afecta? ¿y cuándo podemos hablar de problemas? entonces cuando hay un problema evidentemente cuando hay una afectación de esa relación vincular armoniosa porque también es una utopía y yo creo que es bastante grosero hasta pensar eso de que todos vamos a llevarnos bien y hay una sola verdad y todos tenemos que ceñirnos a eso para poder estar bien porque no es cierto ahora cada uno tiene maneras distintas entonces el desafío es ¿cómo somos distintos generando espacios en donde podemos trabajar esas formas distintas de pensar y de actuar? yo creo que ese es el principal desafío del psicólogo comunitario en particular porque va a manejarse en esos espacios en donde están los líderes de la comunidad donde están personas que piensan distinto donde diferentes tipos de grupos y cada grupo tiene sus propios objetivos sus propias formas de hacer las cosas ¿cómo armonizamos? ¿cuáles son nuestras herramientas para armonizar eso? por un lado por otro lado también vincular el el concepto de salud mental al de promoción de la salud ¿por qué les digo esto? porque el concepto de promoción en la salud es un concepto bastante maltrecho mal utilizado y muy mal entendido porque yo esto hablo les hablo desde la experiencia que tuve porque yo entré a trabajar hace 22 años en el Ministerio de Salud en el área de educación para la salud yo entré como educador sanitario y entonces yo recuerdo que nuestra tarea era promoción de la salud promoción y prevención de la salud y promoción era directamente charlas entrevistas y clubes o sea cuando nosotros hablamos de promoción hablábamos de esas actividades ¿verdad? entonces que la gente muchas veces de la vieja cambada vamos a decir de hace 10 años atrás 20 años atrás piensa todavía que promoción de la salud sigue siendo charlas educativas por una cuestión de semántica también el concepto promoción tiene pues muchas acepciones inclusive hay gente que piensa que la promoción de la salud es solo información cuando yo hablo de promoción de la salud estoy informando algo entonces podría decir propaganda y eso yo creo que es más grave aún porque le desvirtúa mucho más al núcleo de lo que es el sentido de la promoción porque la promoción de la salud en realidad está haciendo referencia y dice lo voy a citar textualmente dice es dar el poder a los pueblos o a las personas de poder ser autónomo de tomar sus propias decisiones y poder ver cómo solucionar un problema que la queja o estar mejor entonces la promoción no es algo que nosotros podemos hacer yo no puedo ir a hacer promoción de la salud yo puedo crear espacios en donde se generen herramientas que ayuden a la comunidad a ser protagonistas de su bienestar y ahí estoy hablando de promoción entonces a mí me gustaría a los efectos de unificar un poquitito los criterios que cuando hablemos de promoción de salud saquemos todo lo que tiene que ver con educación simplemente con mensajes o información educación sí es importante pero digo todo lo que tiene que ver simplemente con entregar información y con lo que tiene que ver con propaganda o sea no es solamente entregar información y propaganda promoción tiene que ver con un concepto de mejoría entonces cuando hablamos de una promoción de la salud estamos hablando de un mejoramiento en la calidad de vida de las personas y ahí un poco yo creo que toda la academia en general tiene una deuda bastante grande con nosotros porque fijémonos que desde el básico la universidad nos enseña qué hacer con gente con patologías nosotros sabemos diagnosticar nosotros sabemos clasificar inclusive sabemos tratar y podemos juntarnos con otros colegas de otras áreas del conocimiento para darles un tratamiento integral pero qué hacemos con la gente sana qué hacemos nosotros con la gente sana es la pregunta un poco ustedes creen que las personas con salud mental relativa voy a hablar de relativa porque es una el bienestar pues muy subjetivo entonces una persona que no está identificada con una patología con una situación negativa con un evento negativo de salud denominada enfermedad mental o trastorno mental qué hacemos con las personas sanas qué pito tocamos nosotros como psicólogos comunitarios con personas que no tienen patologías y viene y dice bueno nosotros venimos porque queremos mejorar queremos estar mejor qué podemos hacer con ellas esa habrá una pregunta pero sí qué creen que podemos hacer con personas que a ver qué te dicen yo me siento bien y me quiero sentir mejor cómo me puedes ayudar y así como dijiste dándole herramientas para que puedan seguir mejorando o sea si ya se siente bien bueno que siga haciendo o sea que siga en esa línea pero darle también herramientas como para que vaya mejor y para ir mejorando tal vez podríamos pensar un poquitito también en lo que es el potencial de cada persona y cada comunidad es desarrollar el potencial de esas personas para que florezca como persona y como grupo claro observando cuáles cuáles son o sea qué es lo que nosotros podemos potenciar dentro de esa comunidad observando y después de ahí darle las herramientas así mismo por eso el psicólogo comunitario lo primero que va a hacer cuando va a trabajar con una comunidad que es un diagnóstico comunitario qué hace el psicólogo en el diagnóstico comunitario pero vamos a hacer un paralelismo con el psicólogo de consultorio que hace también su diagnóstico la diferencia y la semejanza es que al hacer el diagnóstico estamos identificando los problemas las debilidades pero también estamos identificando las capacidades que pueden ser desarrolladas para trabajar sobre esos problemas entonces el diagnóstico no solamente me ayuda me ayuda a poder identificar la problemática también me ayuda a identificar los posibles escenarios que se pueden trabajar para resolver esas y otras problemáticas y quizás estar mejor por eso estamos hablando de la potencia en las personas y de la potencia en la comunidad entonces en ese diagnóstico comunitario va a ser muy importante detectar qué tipo de vínculos se puede desarrollar qué tipo de actividades se pueden hacer qué les gusta hacer a las personas con que se sienten identificadas qué no les gusta hacer pero también es muy importante porque algunas veces tenemos ese bichito de yo soy el que sabe todo y me quiero ir a imponer a un lugar lo que a mi criterio me parece que se tiene que hacer para tal cosa y también nos vendieron esta idea de que los psicólogos somos así tipo unos oráculos que nos tienen que preguntar una situación y nosotros tenemos que decirle algún consejo tenemos que darle y bueno eso un poco digamos es parte del trabajo ciertamente pero yo creo que el psicólogo comunitario aprenderá de construir ese mito de que es el que sabe todo y es el técnico que va a marcar el rumbo de lo que se tiene que hacer en la comunidad porque en realidad y esto ustedes seguramente lo van a ir viendo la que tiene que marcar no solamente la hoja de ruta y planificar sus actividades y sacar de sus propias entrañas los recursos es la comunidad entonces nosotros no podemos ir a decirle a la gente de la comunidad lo que tiene que hacer podemos ayudarle a reflexionar podemos ayudarle a ordenar los datos ¿verdad? podemos ayudarle a generar espacios de conversación podemos ayudarle a trabajar sus conflictos internos podemos ayudarle a gestionar ciertos espacios con ciertas instancias institucionales ¿verdad? orientarles mira sabes que para el tema agua potable se hace esto por esto es importante una comisión vecinal es importante que haya participación en la comisión vecinal por esto por esto por esto entonces ese tipo de cosas vamos a estar trabajando con ellos pero al final los que van a decidir qué cómo cuándo dónde va a ser es la comunidad en realidad entonces eso es muy importante porque uno de nuestros teóricos dice justamente que hacer psicología comunitaria es hacer militancia política pero esa militancia política tiene que apuntar también a una autonomía de las personas no estamos hablando de un adoctrinamiento estamos hablando de una militancia que le permite al otro identificar sus capacidades desarrollar esas capacidades y decidir por su cuenta qué es lo que tiene que hacer entonces ahí nosotros tenemos que ser también muy celosos de lo que la comunidad quiere muchas veces yo creo que inclusive puede haber una situación en donde nosotros no estemos de acuerdo con la decisión que toma la comunidad y aún así vamos a tener que seguir apoyando porque el proceso que estamos acompañando es un proceso centrado en las personas no en el profesional porque si fuese centrado en el profesional sería un modelo más clínico sería bueno no van a hacer lo que yo les digo yo me desentiendo de ustedes porque ustedes no hacen lo que yo les digo yo no me puedo hacer responsable de ustedes es digamos un modelo que mueve el eje hacia las personas de la comunidad y requiere realmente un trabajo muy no lo dije de deconstruirse un poco en esto de que uno es el que tiene la precisa el que uno tiene la teoría el que uno sabe cómo hacer las cosas muchas veces trabajar en esto es trabajar con la incertidumbre es qué hacer cuando no sabemos qué hacer porque hay veces que uno no sabe lo que va a hacer cómo trabajamos eso con las personas cómo tomamos decisiones frente a escenarios que son inciertos puede ser políticamente puede ser económicamente puede ser ambientalmente hay muchas situaciones que son digamos pueden volverse bastante impredecible y eso hay que ir trabajando también con la comunidad muchas de las veces en pps no tengo que trabajar en comunidades afectadas por las inundaciones y entonces cómo trabajamos con esas personas desde qué mirada haciendo qué tipo de cosas y bueno entonces esto era la la autonomía como centro yo creo de cualquier ejercicio profesional porque si no trabajamos la autonomía creo que estamos rayando un poco digamos esto de perpetuar la necesidad de la persona como una especie de de la persona como una especie de cómo es que se dice esto no me viene la palabra como una dependencia entonces generar una dependencia a modo que siempre nos tengan que consultar a nosotros primero y tomar de eso tomarse de eso para generar rédito o económico o político o de poder o lo que sea entonces yo creo que eso un poco también debe interpelar nuestra ética profesional cómo es entonces la autonomía me parece muy importante eso inclusive el psicólogo clínico está haciendo el tratamiento tiene que apuntar a la autonomía de su paciente que en algún momento su paciente pueda dejar de visitarle y poder tomar sus propias decisiones con con madurez ¿verdad? con con seguridad y bueno hablamos ya de lo vincular y esto de lo de lo resiliente lo tomo un poco desde desde lo que es la dinámica sabemos que estamos marcados por situaciones que día a día están poniendo a prueba nuestra capacidad de adaptación y de recuperación sobre todo esta situación muy particularísima de la pandemia que hizo que nuestra vida cambie hoy en vez de estar en un salón de clase estamos por aquí por esa situación entonces que tanto somos capaces de adaptarnos y cómo generamos estrategias para que esa adaptación continúe pongo un ejemplo muy práctico con los chicos de primer año obviamente son muchísimos más casi 70 el año pasado tuve casi 70 alumnos también y hay de todo obviamente y yo con ellos también tenía este sistema de presentar trabajo práctico por unidad como para no tener un trabajo largo al final y que pasa famoso cuando está por rendir el examen final hay gente que ve que no tiene que no tiene calificación en el trabajo práctico y profe pero no había trabajo práctico claro que sí todas las unidades tienen trabajo práctico pero yo no sabía o sea no miró luego el video no miró luego el video solamente rindió así los exámenes y como no se tuvo tanto en cuenta el tema de la asistencia entonces ahí un poco está esto de cómo utilizamos nosotros la tecnología vamos a usar la tecnología para camuflarnos y para pasar va y va y no más las cosas o vamos a usar realmente para poder sortear las dificultades que tenemos que de hecho las hay dificultades de tiempo de acceso a internet de todo y eso un poco lo estuvimos analizando con varios profesores porque muchas veces nos decían algunos alumnos que no podían conectarse porque no tienen internet y decía uno de los profes pero un paquete de internet sale de 3000 guaraníes más barato que un pasaje a la facultad un paquete por 24 horas entonces eso también hace que uno se ponga a pensar si realmente lo que uno está buscando es justificación nomás para no entrar o realmente le vamos a sacar el jugo a esta situación y obviamente eso depende de cada uno de nosotros o sea podemos engañarle al sistema podemos engañarle a la plataforma a los profes a nosotros mismos también pero la capacidad que va a generar el estar conversando nutriéndonos de la de la experiencia de cada uno de los compañeros de lo que los profesores traen de la experiencia que se está viviendo en la comunidad es irreemplazable entonces para mí al final de cuentas va a ser una cuestión de selección natural entre comillas que va a haber gente que va a aprovechar esta situación y va a haber gente que va a querer aprovecharse de la situación pero que al final se va a dar cuenta que todo lo que no aprovechó para conectarse es tiempo perdido para mi criterio o sea yo no estaría este afrontando un un proceso de construcción sin usar todas las herramientas porque al final el que pierde es uno para mí va a ser así al profesor se le va a pagar su salario se van a hacer los exámenes se va a tener la nota a lo mejor vas a pasar con un 2 con un 3 pero esa pérdida de la oportunidad de construir conocimientos creo que no se puede recuperar entonces ahí yo creo que tenemos que ser estratégicos y ser muy celosos de nuestros espacios de construcción colectivos porque hay muchas cosas que podemos hacer solos pero hay otras cosas que las hacemos mejor cuando compartimos y una de esas cosas es conversar sobre estos temas para mí va a ser mucho más fácil agarrar poner unos videos dejarle unos materiales que ustedes lean y que hagan los trabajos y listo pero sin embargo estamos en una situación en donde hay un vaivén de ideas y a partir de acá yo creo que cada uno de nosotros va a ir cambiando con los aportes que ustedes hicieron yo voy a también tomando cosas nuevas en mis conceptos y yo creo que a ustedes también les va a pasar lo mismo y a una construcción que lo estamos haciendo en las dos direcciones obviamente es una situación que demanda muchísimo muchísima responsabilidad autorresponsabilidad ¿por qué? la oportunidad de no hacerlo está ahí entonces yo creo que cada uno o toma o deja esa oportunidad de generar su propio espacio de aprendizaje y entonces es un un arma de doble filo va a haber gente que seguramente va a aprovechar yo les insto a aprovechar a ser curiosos a participar siempre les pido a los alumnos que no me dejen hablar solo por dos cosas porque yo me canso y pues ustedes se van a cansar en mí a veces ustedes me dejan hablar dos o tres horas solito yo puedo hablar no tengo ningún problema yo cuando me voy no tengo problema en hacerlo pero me parece que es una pérdida de oportunidad de poder conversar y construir realmente algo rico porque entre todos podemos construir aprendizaje y podemos construir conceptos podemos construir algo realmente nuevo que sea innovador porque si no el resto lo podemos traer directamente de internet podemos poner un video y verlo y no 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 circunscribirse únicamente a lo cognitivo sino que realmente experimentar esto de utilizar la tecnología como un espacio de generar espacio de construcción y por otro lado también tratar de vincular un poquitito las emociones todos los teóricos del aprendizaje hoy llaman la atención sobre las emociones y dice que si no incluimos la emoción en el aprendizaje el aprendizaje se aprende de un ratito no más no genera un aprendizaje a largo plazo o un cambio real a largo plazo y entonces dice que el aprendizaje no es significativo cuando el aprendizaje es significativo cuando aprendemos con toda la emoción y nos damos cuenta que realmente nos va a servir eso identificamos dónde nos puede servir eso que estamos hablando con quién podemos trabajar con quién vamos a utilizar eso y es hermoso poder trabajar con la incertidumbre porque una de las cosas que más nos asusta es cuando llegamos a la comunidad y no sabemos qué es lo que vamos a hacer o estamos en una rueda de autoridades y no sabemos qué es lo que vamos a decir porque todo el mundo está pendiente de lo que vamos a decir como profesionales de la salud mental entonces eso es un poco a modo de introducción en lo que me gustaría que mantengamos ese espíritu participativo preguntón que nos caracteriza encima que somos poquitos aprovechemos que somos poquitos entonces podemos hacer un vaivén de 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 ideas sobre todo y entender de que no hay una verdad lo que el profesor puede traer es una una arista y a partir de esa arista se puede ir viendo ahora lo que vos decías Renata ahí se puede traer una lectura de alguien que sobre el mismo tema escribió algo diferente y podemos ver en qué coinciden qué no y cómo afecta eso cómo podría ser hecho de una forma distinta porque Paraguay tiene esta situación muy particular que su desarrollo de lo que es la psicología es muy joven todavía y lo que es psicología comunitaria mucho más joven y vamos a ver que una de las características de la psicología comunitaria es que no existe una psicología comunitaria sino que existen muchas psicologías comunitarias de hecho yo creo que cada país tiene su propio modelo de psicología comunitaria y nosotros estamos construyendo ese modelo porque hay muchas cosas que nos faltan nos faltan políticas públicas nos faltan la parte de formación ustedes ven que somos uno de los una de las especialidades menos populares tenemos poquita gente algunas veces enfrentamos el fantasma del cierre de la especialidad que tuvimos que juntarnos a hacer un bochinche un ruidazo para que no nos cierren la carrera ese tipo de cosas porque no es fácil realmente porque siempre uno está trabajando esa incertidumbre y no mucha gente le gusta eso hay gente que es más digamos cuadrada y necesita de la receta y necesita de la fórmula y necesita del flujo grama que le dice que es lo que tiene que hacer entonces no es para cualquiera es una especialidad muy linda demandante y que requiere mucha creatividad y esa creatividad tiene que ir acompañada de mucho respeto hacia el otro saber escuchar pero también una capacidad de ayudar al otro sin atropellar con una intervención por eso nosotros nos distinguimos del trabajo social ellos hacen una intervención comunitaria nosotros no hacemos intervención comunitaria mal podríamos utilizar la palabra intervención comunitaria porque estaríamos ya yendo en contra de nuestro propio principio que es la auto la autonomía ¿verdad? la autodeterminación determinación de las personas con quien vamos a trabajar que para nosotros es un punto fundamental siempre que vamos a trabajar tratar de respetar lo más posible eso cada grupo humano tiene sus propios códigos tiene sus propias costumbres y yo creo que el mejor psicólogo comunitario es aquel que va a ser capaz de trabajar con todos o todo esto como se diga ahora que pueda trabajar con gente de un partido político o que pueda trabajar con gente de una de una asociación o de una comunidad política o sea que pueda amoldarse y pueda llevarle al máximo nivel posible de desarrollo a ese grupo humano yo considero que ese es un buen psicólogo comunitario en el momento en donde hay un sesgo ideológico que busque que la gente se allane a lo que uno cree ya me parece también de que se está faltando el respeto a esas personas y yo le equipararía a la misma situación que un psicólogo clínico esté buscando que su paciente no se cure del todo para perpetuarse por la verdad entonces a perpetuar la necesidad y es un negocio un negocio entonces ¿qué pasa cuando metemos el tema ideológico y yo quiero imponerle a la otra mi ideología o estoy tratando de gestionar espacios de poder creo que eso sería ya uno tendría que ya trabajar la política pero si va a trabajar aquí tiene que tener una cierta neutralidad que respete los procesos de la comunidad y de las personas sí Renato profe en este sentido ya que menciona el tema quisiera consultar algo que no sé se me hizo en otras clases con otros profesores que es como un poco taú no me animo a preguntar pero ahora que viene al caso sería poco recomendable como psicólogo o psicóloga comunitario formar parte de un partido político esa es una gran duda que tengo y mira yo creo que vos podés formar parte de cualquier asociación siempre y cuando no te fanatices y no trates de colonizarla al otro con tus ideas si vos podés militar dentro de una religión un partido político lo que quieras y vos no tengas esa obsesión de que lo que vos pensás tiene que pensar el otro creo que vos tenés la libertad de hacer lo que a vos te parezca bien mira te voy a poner un ejemplo vamos a suponer voy a irme yo trato siempre de poner algunos ejemplos de la psicología clínica para hacer esa comparación y ver un poco si por confrontación podemos identificar por ejemplo vamos a suponer vos sos psicóloga clínica como Liesel ¿verdad? y sos muy religiosa no importa qué religión y como parte de tu tratamiento vos le vas vos le recibís a tu paciente y vos lo primero que haces venís y le bueno venís vamos a rezar primero ¿entendés? ahora ¿en qué casos sí y en qué casos no? ¿verdad? si tu paciente tiene tu misma religión tu misma creencia y todo eso puede ser que esa situación me ayude porque es creyente pero si tu paciente es agnóstico o forma parte de otra religión vos decís no, no, no si vos no haces lo que yo te digo yo no te voy a tratar y lo obligas a rezar ¿qué vos estás haciendo? entonces vos podés ser todo lo religiosa que quieras y lo digo así de forma muy neutral porque creo que no tiene que ver con el tipo de religión sino con el pensamiento pero vos vas a dejar de lado tus creencias para buscar qué es lo que le funciona a ese paciente y si tu paciente te dice yo quiero meditar o a mí me hace bien meditar obviamente tu desarrollo va a ir hacia ese lado aunque vos no estés familiarizada con esa herramienta y a lo mejor vas a ir a comprar un libro de cómo se hace una meditación y vas a preguntar y vas a a lo mejor si vos no podés acompañarle hasta le vas a derivar porque lo que vos hiciste es mantener tu centro y tu eje en la persona no en el profesional entonces igualito yo pienso que es en la comunidad en la comunidad vos podés militar todo lo que vos quieras como persona y como profesional tenés que tener esa capacidad de es como si fuese que te desprendes de tus creencias en donde pueda haber una diferencia para poder trabajar con alguien que es completamente diferente en tu forma de pensar de lo contrario vos no vas a poder trabajar con una persona que piense altúe y siente de una forma distinta y se supone o se espera que el profesional le ayude a los distintos tipos de grupos humanos que hay o sea vos tenés que poder trabajar con personas políticas con personas apolíticas con personas que crean en el sistema con personas que no crean en el sistema con personas que no creen en nada con personas que tienen problemas con personas que no tienen problemas entiende entonces vos sos el que tenés que tener esa capacidad de adaptarte a la situación por un lado una capacidad de adaptación y por otro lado lo que decíamos nuevamente creo que es la tercera vez que voy a decir el respeto absoluto por los valores y las formas de donde vos vas a ir a trabajar mientras vos mantengas eso yo creo que vos podés hacer lo que a vos te parezca mientras no conviertas esa herramienta en una herramienta de manipulación un psicólogo que trabaja para la Coca-Cola que sabe todos los métodos de aprendizaje que sabe todas las cuestiones inconscientes y aplica eso para obligarle a personas a comprar Coca-Cola y a enfermarles está haciendo un trabajo bueno pero no ético bueno porque genera ganancia para la empresa que le está contratando y va a ganar mucha plata seguramente la misma cosa entonces yo creo que esto tiene que ser muy hay que saber separar las cosas y sobre todo cuesta mucho aprender a respetar la otra forma de pensar y esto es un concepto que por primera vez yo lo escuché en psicología comunitaria es la otredad el tenerle en cuenta a la otra persona vos vas a basar tu tu trabajo en la forma de la otra persona a quien vos vas a ayudar entre muchos porque a nosotros nos preparan para nosotros marcar el ritmo o sea la academia que te dice que vos sos el profesional y vos sos el que tiene que no solo diagnosticar sino encima tienes que dar la respuesta y algunas veces la gente quiere eso y algunas veces nosotros nos vamos y le damos lo que queremos ¿por qué? porque si le damos lo que queremos nos vamos a mantener vigentes y ese es un peligro muy grande porque entonces vamos a equipararnos a las personas que le dicen al paciente lo que quiere escuchar o sea yo le digo a la persona lo que quiere escuchar para que me contrate más veces y perpetuarme yo ahí como su como su gurú ese yo creo que es un poco el peligro del tema político o tema religioso todo lo que tiene que ver con ideologías el evitar la colonización de las personas creo que es un concepto bastante útil esto de la colonización ¿verdad? yo puedo tener una forma de pensar no quiere decir de que sea la auténtica es la que me da a mí la estructura para moverme la seguridad pero no quiere decir que es lo que le va a servir al otro entonces en ese sentido hay que hay que mantenerse neutrales lo más posible y trabajar por la autonomía de la comunidad y las personas y eso me lleva a la segunda pregunta ¿cómo ustedes creen que es una comunidad con salud mental? porque ya hablamos de las características individuales ¿verdad? pero ¿cómo es una comunidad que tiene salud mental? a mi criterio una comunidad con salud mental en donde ellos puedan como comunidad sea juntos ellos puedan hacer cosas para que vayan mejorando hacer cosas por ellos mismos vale la redundancia por la comunidad misma ahora empezando por una comisión vecinal en donde puedan sentarse a hablar a debatir a poder llegar a acuerdos ¿verdad? y de esa manera ir potenciando a la comunidad sería básicamente eso aunque no siempre sucede y no en todos lados porque como vos mismo dijiste bastante difícil escuchar distintas opiniones ¿verdad? generalmente lo que más escuchamos es que se pelean todos los vecinos ¿verdad? pero yo creo que eso sería una comunidad con salud mental donde los vecinos sean unidos o sea solidaridad bueno anoto eso Renata yo diría que una comunidad con salud mental es una comunidad en la cual las personas saben reconocer y sacar a luz las necesidades comunes que tienen y también reconocer y valorar los esfuerzos que ya han hecho de alguna manera también en la cual los individuos pero dentro de la comunidad ¿verdad? saben asumir roles y aportar desde esos roles para para sí y para los demás y sí creo que eso exacto entonces yo vería acá por ejemplo el grado de zoom del nivel de conciencia yo puedo hacer una apoyada pro bolsillo para mí pero cuál es la diferencia cuando participo de una apoyada para mi comisión vecinal porque las dos actividades son los mismos una apoyada pero el objetivo diferente cuando yo agrego a mis prioridades también las prioridades de mi comunidad entonces es como que estoy viendo en macro esa situación y puedo identificar también las potencias que subyacen por fuera de mí entonces es trabajar para romper un poco de ese individualismo que nos metieron desde desde chiquititos ¿verdad? porque esto es algo que lo venimos mamando desde el kindergarten ¿verdad? desde el jardín de infantes que la estrellita que el mejor alumno que el mejor egresado que solo puede haber uno y cosas por el estilo ¿verdad? no podemos ganar todo siempre tiene que haber uno que es el que más o tiene que haber el mejor ¿verdad? y tenemos un concepto que no trabaja la solidaridad sino un concepto que fomenta la competitividad destructiva no la cooperación entonces de todo lo que ustedes dijeron yo creo que una comunidad saludable es aquella que coopera que sabe cooperar identificando sus problemas identificando también sus potencias sus necesidades comunes y esto me llamó muchísimo la atención Renata lo que dijiste me parece algo muy clave es el rescate de la historia porque si no si nosotros no podemos reflexionar en lo que ya se hizo lo que vamos a hacer vamos a estar inventando la rueda cada vez que nos reunimos nosotros nos hacemos una revisión de lo que ya se hizo que se hizo que se hizo bien que se hizo mal cuáles fueron los aciertos cuáles fueron los errores y esto es algo muy cultural que lo tenemos no tenemos política de gobierno nosotros no tenemos política de gobierno y el gobierno dice todo lo anterior que se hizo alguien empieza a hacer absolutamente cuál es el resultado no tenemos un plan de crecimiento y de mejor a largo plazo porque cada presidente se hizo disculpe que le interrumpa no sé si a mí nomás me pasa pero no le estoy entendiendo muy bien como que se entrecorta bastante sale entrecortado a mí me sale igual también ok bueno voy a un lugar donde hay mejor calidad de internet un segundito voy a conectarme por cable ok gracias 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 ahora me conecté en el cable así que en teoría tenía que hacer un poco mejor la cantidad de la señal no sé si se escucha mejor sí pero ahí se escucha mejor excelente bueno valió la pena entonces el cambio bien no sé lo que se entrecortó qué fue como para poder retomar un poco desde ahí estábamos hablando sobre las comunidades sanas sobre que tenemos demasiado anteriorizado este discurso individualista de la competencia que no tenemos yo escuché hasta tenemos políticas de gobierno pero no tenemos políticas y ahí ya no entendimos claro lo que iba es que justamente esto de no retomar de no reconocer lo que ya se hizo hace que nosotros por ejemplo electoralmente cada cinco años empecemos de cero cada gobierno le desmerita al gobierno anterior y empieza de cero absolutamente todo entonces pierde mucho tiempo muchos recursos y no nos permite tener un plan de desarrollo a 20 años a 30 años porque inclusive aunque sea el mismo partido de gobierno igual tiene otros intereses porque acá lastimosamente la política se mueve por los intereses partidarios o particulares y no los intereses de las personas en realidad entonces es un déficit muy grande que yo creo que es un desafío para nosotros dentro de lo que es psicología comunitaria trabajar esa reconstrucción histórica con las personas verificar qué se hizo porque siempre va a haber una historia una comunidad siempre va a tener una historia y de ahí entonces se retoma qué es lo que ya se hizo y de acuerdo a lo que se hizo entonces se puede ver evaluar y ver cómo se puede hacer mejor esa tarea innovando seguramente pero no empezando de cero como si fuese que ya no se hizo nada nunca les voy a dar un ejemplo en salud mental en lo que son las unidades de salud de la familia que tienen unidades de salud mental que son muy poquitas acá en el bañado sur y norte creo que donde hay psicólogos estaban trabajando ellos con la dirección de salud mental en una capacitación con técnicos del ministerio de salud de brasil en un abordaje que se llama terapia integrativa breve no sé si escucharon hablar de ese modelo pero justamente ese modelo plantea entre otras cosas yo no voy a explicar todo eso porque en realidad quiero traerle a la persona que hace para que nos cuente cómo se hace pero la característica que a mí más me llamó la atención es que el profesional cede ese espacio de poder a la comunidad desde el vamos ¿por qué? porque desde la selección del tema del que se va a hablar el psicólogo lo que hace es una tormenta de ideas y entre todos por cantidad de votos se decide de qué se va a hablar imagínense solo uno vamos a suponer bueno tenemos una reunión y decidimos hablar de la depresión o del alcoholismo o del abuso de sustancia o abuso de sustancia vamos a hablar del abuso de sustancia la diferencia que nosotros tenemos es que antiguamente tomando un poco el paradigma más directivo el profesional de salud mental se pondría a pontificar sobre los daños de las sustancias a la salud mental o diría contaría sobre los efectos y los daños a mediano y largo plazo sin embargo en este paradigma diferente ¿qué es lo que se va a preguntar? se va a preguntar persona por persona ¿qué hace? ¿qué hizo? ¿qué hacía? para trabajar sobre este tema ¿cómo sobreviviría a esa situación? y ahí se hace el rescate histórico porque cada persona va a explicar cómo hace en su caso y en su casa con su gente o él mismo o ella misma para lidiar con una situación así entonces ¿qué es lo que se dan cuenta? el psicólogo nos va a decir así se tiene que hacer el psicólogo lo que va a ayudar es a recabar la información de los participantes para reconstruir históricamente las herramientas con que la comunidad ya cuenta hasta ahora porque se parte de la base de que como hay sobrevivientes quiere decir que de que la comunidad ya se estaba haciendo cargo mal o bien menos o más de estas situaciones entonces necesitamos rescatar lo que se vino haciendo y a partir de ahí se pone en común y se ve o a doña María don José la profesora cada uno desde su visión y se pone en común y entonces se supone que el aprendizaje es aprender del modelo de la otra persona por eso hablé tanto del tema de la otra edad es escucharle a la otra persona como generamos ese aprendizaje cuando le escuchamos a la otra persona y también cuando yo aporto mi grano de harina porque yo también voy a hablar cuando yo estoy cuando me tocó lidiar con mi pareja con ese problema o mi hijo que tiene ese problema hice tal cosa y ahí si podemos empezar a decir bueno que más pudimos haber hecho como más y aprendemos también de la manera distinta porque cada individuo va a tener una estrategia distinta pongo este ejemplo porque me parece que es como que el modelo que más interpela a esto de recoger las herramientas que ya que ya se vienen teniendo porque es un error pensar de que todo va a estar bien porque nosotros estamos vamos a trabajar o que la comunidad estuvo lo haciendo todo mal y recién de que nosotros vamos a trabajar ahí ahí todo va a ir bien entonces esa es una cuestión importante que hay que seguramente que se tiene que llamar por eso es una situación que hay que saber reconocer y hay que saber capitalizar en el buen sentido de la palabra yo quiero que hablemos también no con un sesgo ideológico no nos permita usar ciertas palabras porque de repente así capitalizamos no como eso es el capital no hablando en el sentido de recuperar ¿sí? de recomponer lo que ya se hizo y a partir de ahí generar seguramente alternativas entonces eso a mí me parece que hace a una comunidad también saludable gente que se escuche otra cuestión importante la participación comunitaria y esa participación comunitaria tiene que ser garantizada para todos los sectores porque nosotros actualmente nos movemos solamente por una lógica de normalidad ¿por qué? ¿por qué hablo de normalidad? porque uno uno de los criterios de normalidad es la cantidad estadística entonces que hoy es suficiente si la mayoría de la gente es de tal manera y las políticas están dispuestas para eso el resto que es diferente ya no importa entonces ¿cómo garantizamos la voz la participación de las personas que tienen una forma distinta o que tienen necesidades distintas y pongo como ejemplo los pueblos indígenas que es una de las cosas que uno tiene que hacer cuando va a trabajar con pueblos indígenas es justamente garantizar su digamos su forma de hacer las cosas ustedes van a ver que ustedes no pueden contar a los compañeros del PAI que ni siquiera podían ir a aplicar vacunas y ellos primero no conversaban con el cacique no le convencían al cacique y el cacique daba permiso para ir a trabajar en su comunidad entonces todo un proceso que uno tiene que hacer ¿verdad? para adaptarse a la cultura de ellos para después proponer alguna acción ¿verdad? entonces ese es un caso muy particular en donde el abordaje va a tener que ser un abordaje distinto va a tener que ser un abordaje muy respetuoso y cuesta mucho porque realmente uno tiene ese sesgo ¿verdad? y si ellos luego son así que se les ponga todo así son gente que no quiero trabajar y venden toda su tierra y no sé qué pero nos vamos al meollo al caracú de la cuestión ¿qué pasa para que culturalmente ocurra eso? o sea ¿qué hay detrás de eso? ¿cuáles son los intereses que se mueven detrás de esas de esos problemas? porque son problemas realmente entonces es más fácil culparle al pobre porque es pobre ¿verdad? el pobre entonces es pobre porque quiere ser pobre no vemos el contexto macro en donde no hay realmente una oportunidad para todos y no podemos ver esas deficiencias en en las herramientas del Estado que garanticen la disminución de las brechas porque nosotros nos quedamos con que el Estado tiene que ser justo y creemos que la justicia es a todos por igual pero si a todos le damos por igual el que tiene más siempre va a tener más y el que tiene menos siempre va a tener menos entonces siempre la brecha va a seguir siendo grande entonces cuando hablamos de justicia social estamos hablando de equidad y hay una diferencia muy grande entre equidad y igualdad ¿verdad? la igualdad va a mantener siempre las diferencias sin embargo la equidad va a garantizar que o va por lo menos a tratar de disminuir esa esa diferencia muy grande y sabemos que es el camino o sea ¿por qué hay delincuencia? porque hay gente que no tiene ni para comer entonces ¿qué podemos hacer para que la gente deje de delinquir? bueno busquemos trabajo demos oportunidad distribuyamos mejor la riqueza ¿verdad? cobrémosle a los que ganan más ese tipo de cosas que hacen los países verdaderamente desarrollados no los países comunistas sino los países que están desarrollados sin importar si es comunista si es capitalista lo que sea hay ciertas normas que uno tiene ciertas políticas que uno tiene que saber leer más allá de las ideologías y no quedarnos con esto de izquierda a derecha y cosas por el estilo que muchas veces nos sacan del foco de nuestro análisis que realmente es trabajar esas herramientas que nos permitan disminuir las brechas ¿verdad? que son las causantes de esa diferencia social bueno entonces voy a ver un poco de presentar la pantalla ustedes me van a decir si es que se ve ahí para mí se me congeló no sé si ustedes me siguen escuchando si le escuchamos yo me veo congeladito bueno no sé mientras trato de proyectar mi pantalla si es que quieren aportar algo preguntar algo comentar algo hasta el momento está todo claro pero no no tengo nada que decir bueno ustedes pueden ver mi pantalla ahí o no no bueno voy a volver a presentar entonces ahí creo que sí faltó este pasito ¿ahí qué tal? ahí se ve bueno entonces la dinámica va a ser la siguiente aquí tenemos el foro de presentación vamos a tener un foro un poco más abajo aquí que es el foro de desarrollo de la asignatura entonces dentro de este foro de desarrollo de la asignatura lo que vamos a tener van a ser temas ¿sí? entonces aquí hay un tema que es consulta y sugerencias pero ahora mismo yo voy a abrir un nuevo tema que va a ser unidad 1 ¿sí? entonces aquí vamos a aquí vamos a desarrollar las actividades colaborativas referentes a nuestra unidad ¿sí? entonces todo lo que tenga que ver con la unidad 1 vamos a desarrollarlo aquí ¿sí? cualquier tipo de actividad que obviamente yo voy a estar poniendo la actividad para que lo desarrollemos vamos a desarrollarlo aquí entonces de esta manera también me va a ser factible y esto lo voy a poner aquí si me permiten para mostrarles cómo vamos a utilizar de esta manera yo voy a poder calificar aquí en el foro las vamos a suponer dentro de la unidad 1 cada uno tiene que explicar voy a usar acá vamos a suponer que esto es en vez de de ser una consulta que esto sea un aporte de ustedes entonces ustedes ven acá que yo voy a poder calificar esto ¿sí? entonces vamos a suponer que la actividad 1 de hecho va a ser así dentro de la actividad 1 yo voy a poner que se vean los videos que se que se lea el material y cómo va a ser la intervención de cada uno y yo voy a ir calificando de esa manera esta va a ser la primera entrega ¿sí? entonces el foro va a ser una de las formas como vamos a a interactuar este foro de desarrollo entonces si ustedes tienen alguna consulta sugerencia lo que sea vamos a entrar aquí en el tema consulta y después vamos a ir habilitando dentro del mismo foro de desarrollo vamos a ir habilitando temas por unidad ¿sí? terminamos la unidad 1 vamos a habilitar un tema que se llama unidad 2 después unidad 3 y así vamos a ir avanzando ¿ok? para ordenar en un solo lugar porque si no vamos a tener un montón de foros y después ya no sabemos dónde ir donde dice materiales y clases de la unidad 1 vamos a tener un recurso que se llama página ¿sí? en esta página tenemos la presentación que vamos a utilizar el día de hoy acá una presentación de PowerPoint que justamente habla de lo que es el concepto de paradigma un pequeño video y lo que es el paradigma en la investigación entonces en base aquí también va a estar el video de nuestra clase de hoy entonces ¿cuál es la idea? la idea es que igualito a este donde dice materiales de la unidad 1 vamos a crear yo voy a crear otro similar aquí que se va a llamar materiales y clases de la unidad 2 o sea solamente vamos a tener una un archivo que conglomere todas las actividades dentro de un solo lugar para no tener que tener varios videos distribuidos por distintas partes ¿sí? entonces lo que yo voy a hacer acá voy a generar otra el recurso se llama página y aquí le voy a dar materiales materiales y clases de la y aquí voy a poner el agregar por eso no puedo poner en blanco para generar solamente quiero generar para que entendamos cómo va a ser entonces todos los videos de la unidad 1 va a estar dentro de este y todas las video clases con todos los materiales de la unidad 2 va a estar acá va a estar todo junto así ¿sí? acá van a estar si hay presentaciones va a estar presentaciones si hay lecturas van a estar acá si hay video va a estar acá entonces vamos a concentrar todo en un solo lugar para que no tengan que estar yendo de aquí para allá 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 entonces va a estar todo condensado ¿está? entonces cada unidad va a tener un trabajo que en este caso puede ser por ejemplo la participación en el foro vamos a ir viendo qué tipo de trabajos y entonces eso van a ir encontrando aquí acá tienen la guía didáctica creo que ustedes ya estuvieron leyendo también ¿verdad? no sé si hay alguna necesidad de aclaración de eso creo que no y un poquito era esta la propuesta yo quiero que me parece que va a ser suficiente con que yo grave una presentación sobre lo que es el concepto de paradigma y para respetar un poco esta dinámica que decíamos la próxima clase va a ser una actividad que yo voy a dejar de participar en el foro y como les decía yo voy a estar en el horario de clase atento a cualquier consulta que ustedes puedan hacerlo sobre todo me gustaría que lo hagan en el foro ¿por qué en el foro y no en el whatsapp? si bien es cierto es mucho más fácil hacerlo en el whatsapp lo debo reconocer porque yo inclusive voy a poder responderles desde mi teléfono va a ser mucho más fácil pero no queda la evidencia de la interacción entonces nosotros lo que queremos es que y ustedes saben que nuestra carrera está en un proceso de autoevaluación apuntando a la acreditación de la carrera necesitamos tener documentos de que evidencien la actividad pedagógica por eso estamos grabando también aquí no solamente para que los que no se pudieron conectar tengan sino para que el que quiera venir a ver qué se hizo en nuestra clase pueda ver de qué tal día se estuvo trabajando en el foro y ustedes estuvieron preguntando y se estuvo haciendo la actividad entonces si no tenemos clases sincrónicas va a haber una actividad asincrónica que se va a hacer ese día entonces dijimos dos veces al mes vamos a tener nuestras clases sincrónicas y dos veces vamos a tener las actividades prácticas en donde el profesor va a estar disponible para ustedes para contestar lo que precisen en este caso podrían hacerlo en el deberían hacerlo en el tema de unidad uno dentro de ese foro de desarrollo si yo no quiero avanzar más sobre esto no sé si les parece que quedemos aquí y quedamos como pendiente de desarrollar ya lo que es el concepto de paradigma yo voy a ir dejando esto a mí me gustaría mucho que voy a hacer una guía de observación y de lectura para que en la próxima clase conversemos de lo que es un paradigma yo no quiero dar la clase de paradigmas ¿se entiende? yo quiero que miremos los documentos y vengamos aquí a debatir qué es un paradigma y poner ejemplos y contrastar con lo que nos pasa y con lo que estamos viviendo al estar en una materia en otra o cómo fue cambiando el concepto de ciertas cosas en algunas materias yo quiero que que debatamos eso entonces por eso va a ser muy importante que sigamos este proceso yo les voy a poner una guía de observación para que puedan participar en el foro después de ver esos recursos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? en la próxima clase lo que ustedes van a hacer van a entrar van a ver el foro donde yo les voy a poner qué es lo que van a hacer y va a estar todo indicado qué tipo de recursos vamos a utilizar para finalmente hacer este primer trabajo que va a ser la participación en el foro con una rúbrica ¿qué es la rúbrica? la rúbrica es una escala de indicadores en donde va a estar puesto cuántos puntos va a valer cada uno de los puntos que se le está pidiendo que ustedes desarrollen por ejemplo un indicador puede ser de cantidad de palabras otro indicador puede ser de conexión con la realidad otro indicador puede ser interacción con ideas de sus compañeros yo les puedo pedir que tomen por lo menos dos escritos de sus compañeros y que que expresen si están de acuerdo o no y por qué están de acuerdo o no fundamentando entonces eso también va a ser calificado entonces vamos a ver todas las cosas que se puedan calificar del trabajo que se va a hacer después de ver eso entonces en clase en clase asincrónica se van a hacer las actividades de la materia y las actividades de la materia y después cuando nos reunimos entonces lo que vamos a hacer vamos a cerrar como dicen los brasileños vamos a hacer un encerramiento de eso y vamos a habilitar el próximo el próximo tema entonces hoy lo que vamos a hacer es dejar habilitado explicitar que en la próxima clase vamos a empezar con la unidad uno directamente que es el concepto de paradigma como tuvo sus orígenes qué significa un paradigma qué ocurre cuando un paradigma envejece vamos a ver un poco ese proceso qué ocurre cuando una forma de hacer las cosas pierde su vigencia y cómo hace el digamos la ciencia entre comillas para poder sustituir ese paradigma qué ocurre cuando se sustituye un paradigma y cuáles son las consecuencias y yendo a lo práctico cómo impacta en nuestra vida profesional por ejemplo yo aprendí a hacer en la facultad esto pero ahora y a eso le dice por ejemplo los manuales diagnósticos la versión verá el CIE 10 ahora va a cambiar el CIE 11 y se eliminaron un montón de cosas que antes se tenía en cuenta ahora es diferente ¿por qué? porque cambió el paradigma ¿cómo impacta en mi vida profesional eso? una de las cosas que se me ocurre es que yo tengo que estar permanentemente capacitándome porque si creo que al terminar la universidad yo ya ya voy a poder así nomás mantenerme vigente voy a encontrarme con la sorpresa que cada tanto tiempo y cada vez en menos tiempo hay más cosas nuevas nuevas teorías nuevas herramientas con este tema la tecnología hay que decir entonces requiere de que tengamos esa capacidad líquida de adaptarnos lo más rápido posible a esas a esas situaciones entonces analizar un poco esa implicancia de los paradigmas que son cómo nos afectan cómo nos afectan mentalmente cómo nos afectan la interacción porque se acuerdan que uno de los puntos de los que hablamos justamente era esto de que la vinculación ¿qué ocurre cuando yo tengo un paradigma y la otra persona tiene otro paradigma? ¿cómo armonizamos esos paradigmas distintos? ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para poder armonizar esos paradigmas y qué ocurre cuando hay un conflicto porque hay veces que el conflicto es tan grande que no es posible el trabajo conjunto entonces ¿cómo hacemos cuando pasa eso? se congela la productividad en checomina muchas veces hasta el diálogo es difícil entonces ¿qué hacemos en esos casos? un poco por ahí quiero tomar el concepto de paradigmas y más allá de lo que es es lo conceptual porque yo sé que esto es un concepto que ustedes lo tienen pero quiero que lo traigamos así al día a día a nuestra relación aquí a nuestra relación con las otras materias y a nuestro trabajo eventual dentro de lo que es la comunidad ¿está? entonces yo ahí voy a querer que ustedes sean participativos que sean preguntones ¿sí? y sobre todo que puedan aportar ¿sí? aportar nuevas maneras de ver las las cosas y sobre todo cómo generamos alternativas porque creo que eso un poco es nuestro compromiso generar alternativas porque siempre vamos a encontrarnos con situaciones nuevas entonces cuesta mucho realmente ¿para qué les voy a decir? no les voy a pintar que todo es lindo que todo vamos a querer no que acá vamos a ser todos amigos no porque acá justamente creo que acá tenemos que aprender a trabajar en la diferencia y cuesta muchísimo porque siempre nos hicieron tener miedo a lo que es diferente al que piensa distinto al que hace las cosas distintas como que el cuco la primera reacción que tenemos realmente es de defensa de retracción de no querer mezclarme con y eso tenemos que aprender a superar y a tratar de construir en la diferencia para generar realmente alternativas porque si no siempre va a ser vamos a estar en la ley de la selva puede el que el que tiene más el que tiene más voto el que decide el que tiene más dinero es el que el que decide entonces ese paradigma es el que tenemos que tratar de de superar en construyendo ¿verdad? y como les decía poder trabajar con gente que tiene mucha plata poder trabajar con gente que no tiene nada de plata ese es el desafío ¿verdad? como profesionales y bueno hasta acá les parece si vamos hoy yo estoy abierto les pediría encarecidamente que tratemos de mantener la comunicación aunque me escriban por el whatsapp copien ese que me pusieron en el whatsapp y peguen en el peguen en nuestro foro para generar evidencia ¿sí? no hay ningún problema yo les voy a responder también ahí pero les pediría que tratemos de canalizar lo más posible a través del del foro para que realmente se vea que estamos nosotros permanentemente yendo y viniendo con las ideas y con con las actividades ¿sí? bueno esto va a estar entonces disponibilizado para ustedes y para los compañeros en unas horas más ahora seguro sube todo y yo ya voy a alzar a youtube va a estar ahí para ustedes ¿liz? gracias bueno renata ¿qué tal? todo bien genial porque me parece genial y me encanta la manera de organizar la plataforma como lo propone quería mencionar nomás que una de las compañeras o sea en general todas estamos teniendo creo algunas complicaciones con la plataforma y una de las compañeras no está pudiendo ingresar así que voy a ver cómo o sea vamos a ver cómo solucionamos eso en ese caso en particular pasame sus datos voy a ver si ella está matriculada o no lo que me tenés que pasar es el correo con el cual ella está en la plataforma y en todo caso comunicarme con ella por whatsapp para que podamos hacer una prueba de conectividad que en cualquier momento yo pueda decirle bueno vamos a ver ahora tratar de entrar a lo que se ve tratar de hacerle la inducción por fuera ¿sí? sin ningún problema ponerme en comunicación con ella y vamos a tratar de sortear ese problema genial sí o sea de hecho también en general hay problemas con la matriculación así que yo al menos no estoy todavía matriculada no no sabes a qué me refiero con matriculación Renata en el aula virtual la matriculación es cuando estás inscripta en el aula o sea cuando vos cuando vos estás inscripta en el aula a eso se le llama matriculación y no tiene que ver con la matriculación que hacen en secretaría en el aula en el aula virtual en el aula virtual del Moodle ahí es entonces eso es lo que yo para saber si una persona está o no matriculada yo necesito su correo electrónico con el correo electrónico yo puedo ver si está o no matriculada ¿sí? muchísimas gracias bueno gracias a ustedes que tengan un buen resto de jornada nos vemos entonces el otro miércoles asincrónicamente ¿sí? y la reunión de acá en 15 la reunión de acá en 15 exactamente genial así es un gusto en el mismo horario igualmente igualmente muy agradable la conversación y espero que realmente se mantenga este nivel de interacción para que no solo para que pase rápido la hora sino para que saquemos jugo y provecho de la situación que generemos una situación de aprendizaje porque yo también quiero aprender o sea evidentemente voy a aprender muchísimo a ustedes imagínate el IESEL es clínica así que va a haber un montón de cosas que seguramente va a enriquecer ella desde otra mirada bueno muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.